Buenas tardes. Este es un problema de geometría del espacio, de cuerpos en el espacio. Nos hablan concretamente de un cono con los siguientes datos. Radio de la base igual a 6 decímetros y generatriz igual a 10 decímetros. Se pide un dibujo esquemático del cono. Vamos a dibujarlo ya a continuación. Apartado A. Dibujamos el cono en perspectiva. Lo hacemos a mano alzada porque nos piden un dibujo esquemático. Este es el radio. Este es el centro de la base. Esta es la cúspide del cono. Aquí tenemos la altura. Esto es el radio. Este es el radio, que es igual a 6 decímetros. Y esta es la generatriz, que es igual a 10 decímetros. Con esto terminamos el apartado A. El apartado B. El volumen del cono. Vamos a calcular el volumen del cono. Si nos fijamos bien, al hacer un corte diametral del cono, aparece aquí un triángulo rectángulo. Y por lo tanto podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué digo esto de Pitágoras? Porque necesitamos la altura. La altura es desconocida. Necesitamos calcularla. ¿Por qué? Pues porque el volumen, como ya sabéis, esto me he olvidado, tenía que haberlo dicho antes, es un tercio del área de la base por la altura. Es decir, como la base es un círculo, es un tercio de pi por 6 al cuadrado, que es el radio, pi por radio al cuadrado y por la altura. Y claro, necesitamos la altura. Entonces, por el teorema de Pitágoras, podemos decir que h al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Luego, h al cuadrado es 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Esto es 100 menos 36, que es 64. Así que h, para quitar el cuadrado, extraemos la raíz cuadrada y nos da 8 decímetros. Ya tenemos la altura. Poniéndola aquí en su lugar. Por 1, esto es un tercio de pi por 36, que es el 6 al cuadrado, y por 8. Y haciendo estas cuentas, 36 partido por 3 es 12, y 12 por 8 es 96, y por pi es 96 pi decímetros cúbicos. Y ya tenemos el volumen. El volumen, 96 pi decímetros cúbicos. Bueno, ahora vamos a calcular el valor del ángulo del trazado de la superficie lateral del cono. Ángulo del trazado de la superficie lateral del cono. Para eso tenemos que hacer un dibujo esquemático de la superficie lateral del cono. Lateral del cono. Bueno, fijémonos que si dibujamos el cono, imaginamos que lo cortamos por una generatriz, recortamos la generatriz, recortamos también con unas tijeras la circunferencia, el círculo de la base, pues esto se despliega formando lo que estirándolo es el desarrollo plano del cono. Bueno, la superficie lateral es esta que estoy subrayendo. Esta es la superficie lateral y esta es la superficie de la base. La base circular. Lo que nos piden es que calculemos este ángulo que vamos a llamarle alfa. Fijémonos que este arco tiene que enrollarse alrededor del círculo cuando lo pleguemos. Por lo tanto como el radio es la generatriz el radio de este círculo es la generatriz y el radio de este es el radio de la base 6 decímetros entonces podemos hacer una proporción donde intervengan como magnitudes el ángulo y las longitudes de los arcos. La longitud dando una vuelta completa de la circunferencia del círculo mayor una parte del cual es la superficie lateral del cono es 2pi por 10 porque 10 es el radio y la parte amarilla tiene que ser igual a la longitud del radio de la base por lo tanto es 2pi por 6 los factores 2pi se cancelan y nos queda alfa partido por 360 grados igual a 6 partido por 10 es decir despejando alfa nos queda alfa igual es lo mismo que 3 quintos pues 360 grados por 3 quintos con ayuda de la calculadora para vamos a coger la calculadora 360 por 3 y dividido entre 5 nos da 216 grados este es el ángulo que nos piden 216 grados es mayor que un ángulo llano bueno en general valga como comentario esto es el radio de la base y esto es g pues bien podemos de ahí deducir una fórmula en general como nota alfa partido por 360 grados tiene que ser igual al radio partido por